¿Qué es la transición sexual en Inglaterra? Hay un debate que comenzó en Inglaterra, que es uno de los países donde más transiciones sexuales se han producido, es decir, las personas que se declaran trans, especialmente en adolescentes, en púberes, en gente muy joven. Estamos hablando de 12 años, 12 a 18 años, y en algunos casos menores, niños, con la aprobación de los padres. Esto recibió un apoyo enorme por una organización pro-trans que financiaba estas operaciones para los adolescentes que no recibían apoyo de sus padres. Y las autoridades de salud de Inglaterra, del Reino Unido, hicieron este procedimiento muy, muy fácil. Entonces, este proceso de transición comenzó a popularizarse, llegó a Estados Unidos, y en Estados Unidos desató una polémica, ¿a partir de qué? de algo que yo he comentado en numerosas ocasiones en otros puntos de vista, que ustedes pueden buscar en el buscador de la página PreguntasDeFe.com. PreguntasDeFe.com. Entonces, en este caso, digamos, es el de los que se han comenzado a llamar el movimiento de trans, ¿no? O sea, el movimiento de detransición, los que están revirtiendo esta tendencia. Y los defensores, digamos, de la transición sexual, química primero, con hormonas, y luego quirúrgica, es decir, ya de cirugía, son unas cirugías bizarras para, pues imagínense ustedes, convertir un órgano masculino en uno femenino y viceversa. O sea, el que está interesado en los detalles, búsquenlo en internet porque lo explican, pero es espeluznante, o sea, que no quiero acá entrar en los detalles, pero los conozco. Sorprende, digamos, a los niveles que ha llegado la cirugía en este sentido, ¿no? Pero argumentan que oponerse a la de transición, porque varios estados en Estados Unidos, Florida, por ejemplo, ya el estado de Texas, Dakota del Sur, y siguen varios otros, ¿no? Son estados en los que están prohibiendo que existan transiciones de menores de edad porque son considerados abuso de menores, ¿no? Y las organizaciones pro-trans han criticado duramente esto diciendo que la consecuencia es que muchos jóvenes van a morir de suicidio porque el índice de suicidio entre las personas trans es cinco veces mayor que el de cualquier otra persona, ¿no? Y definitivamente el grupo de personas que tienen esta disforia de sexo, ¿no? Es decir, que nacieron hombres y quieren ser mujeres o al revés, tienen uno de los índices más altos de suicidio. Pero resulta que el Heritage Foundation, ¿no? La fundación Heritage, que tiene una rama de investigación muy importante, ha producido un informe muy completo sobre cómo la transición no ayuda en nada a bajar los índices de suicidio y que los estudios actuales indican más bien lo contrario, que las personas con disforia que transicionan, no sé si esa es la palabra, ¿no? En español, correcta, me disculpo si no lo es, pero digamos expresan, ¿no? Este concepto de que en inglés es transitioning, ¿no? El término que se usa sociológica y médicamente. Entonces, más bien estas personas son las que tienen mayores índices de suicidio. Entonces, este estudio para los que les interese, está solo en inglés, lamentablemente, el Heritage nunca ha visto que haya publicado nada en español. Y el informe se llama Puberty Blockers, Cross-Sex Hormones and Youth Suicide. O sea, bloqueadores de la pubertad, hormonas de transición de sexo y suicidio juvenil. Entonces, simplemente para ponernos en sintonía de qué cosa significa esto, Puberty Blockers, o sea, los bloqueadores de la pubertad, es el primer paso con el que muchos niños que dicen ser transexuales y que sus papás aceptan y dicen, ok, a los ocho años ya tú quieres ser mujer o tú quieres ser hombre, etc. Bueno, este niño, lo primero que hace antes de comenzar a recibir hormonas que su cuerpo todavía no produce en cantidad significativa, cuando se produce la pubertad, digamos, utilizan un bloqueador de la pubertad. Es decir, para que sus cuerpos no se desarrollen de acuerdo a su sexo. Y, salvo su órgano sexual, todo lo demás quede bloqueado. Es decir, ir adquiriendo la forma masculina, que es, por ejemplo, una caja toráxica más amplia, huesos más pesados, o las características femeninas, la concentración de las grasas que le van dando a la mujer sus características físicas propias. Entonces, estos bloqueadores de pubertad tienen una cantidad enorme de problemas, hay muchísimas polémicas en torno a esto, pero esto es para que sepan de qué estamos hablando. Es el primer paso, digamos, que se hace con niños, ¿no? Por eso se llaman Puberty Blockers, bloqueadores de la pubertad. Tienen que ser prepubescentes los niños para comenzar a recibir esto. ¿Cómo un papá o una mamá piensan que la decisión de un niño de ocho años que dice yo quiero ser del otro sexo, ya es una decisión que hay que, que tiene que ser tratada médicamente con consecuencias muchas veces irreversibles, ¿no? Después vienen las hormonas cross-sex, que son básicamente llenar de testosterona a las mujeres que quieren volverse hombres, ¿no? Y al revés, ¿no? El utilizar hormonas femeninas y bloqueadores de la testosterona para los hombres que quieren ser mujeres, ¿no? Entonces, quienes están en contra de que esto sea legal se han encontrado con la crítica muy dura de las organizaciones pro-trans y las organizaciones pro-trans en los estados norteamericanos con grandes mayorías liberales el estado de California, por ejemplo, o el estado de Nueva York, el estado de Illinois, están recibiendo mucha presión para que pasen leyes que haga más fácil que los menores puedan recibir intervenciones médicas sin consentimiento de los padres con el argumento, es decir, que alguien prepubescente, un niño de diez años, pueda ir donde el médico, donde no puede ir ni siquiera a que le examinen las caries sin los papás, puedan recibir este cambio sexual porque según los grupos pro-transsexuales esto va a prevenir el suicidio. Pero esta investigación hecha por el doctor Jay Green, que es un PhD, ¿no? tiene una cuenta en Twitter que es J-J-A-Y-P-Green, ¿no? como el color verde en inglés con una E al final, J-P-Green. Ahí pueden también encontrar ustedes la investigación. Entonces, esa es una investigación de 25 páginas que básicamente recurre a información científica disponible, pero poco conocida. O sea, estudios hechos, pero que obviamente la prensa liberal no ha levantado ni publicado. Pero el sumario hecho por el doctor Green en este informe, básicamente dice que bajar las barreras legales para hacer que los menores puedan hacer una operación de cambio de sexo es todo lo contrario a algo positivo. Y que más bien los estudios demuestran exactamente lo contrario y dice de hecho estoy leyendo acá el sumario textualmente dice de hecho por el contrario es muy probable que lleve a índices de suicidio más altos entre gente joven en estados que ya han adoptado estos cambios. Los estados más bien deberían adoptar leyes de los derechos de los padres que afirmen que los padres tienen la primera responsabilidad por la educación y la salud de sus hijos y que requiere que los funcionarios en las escuelas y los profesionales médicos reciban permiso de los padres antes de administrar algún tipo de servicios médicos incluyendo la medicación o la consejería de afirmación de género a personas menores de 18 años y los estados también deberían ajustar y hacer más restrictivos los criterios para recibir tratamientos transexuales que incluyan levantar elevar la edad de elegibilidad en algunos estados una persona en Colorado por ejemplo una persona a los 14 años un jovencito a los 14 años o jovencita puede comenzar a utilizar puede comenzar a utilizar hormonas para cambio de sexo y pueden pedir consejería en las escuelas públicas y ser llamados por el pronombre y el nombre que prefieren él ella sin que se le avise a los padres es más en las escuelas públicas existe una política de deliberadamente decirle a los alumnos y a los empleados que no deben informar a los padres es decir no es que simplemente bueno no les hacen saber o ups se les pasó no 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 es simplemente simplemente no se les informa como política la política es de desinformación y que cosa sucede porque este estudio de la Heritage Foundation comienza con esta afirmación es que ellos dicen absolutamente no existe ninguna correlación que muestre que el tratamiento de transición sexual de alguna manera reduce el riesgo de suicidio ¿no? en segundo lugar los estudios que se han publicado que afirman que las intervenciones de afirmación de género eso significa recibir las drogas para tratar de parecerse al sexo opuesto los estudios que sostienen que las intervenciones de afirmación de sexo previenen el suicidio nunca han logrado demostrar una relación causal y han sido realizados de manera muy pobre esto lo explico en palabras sencillas ¿no? en primer lugar hay una hay una médico transexual deportista que ha hecho estudios en deportistas transexuales y que ha concluido por ejemplo que no hay gran diferencia entre hombres que ahora dicen ser mujeres y que compiten en determinadas disciplinas esa esa conclusión de este estudio es el que está utilizando todo el mundo para decir que los hombres que se dicen mujeres puedan participar y obviamente derrotar a las mujeres en los deportes ¿no? ese estudio se realizó con un grupo muy pequeño de transexuales una muestra que no es legítima ¿no? y la propia investigadora de este estudio dice yo sé que la muestra es muy pequeña pero es muy difícil encontrar transexuales que en este momento estén compitiendo con mujeres como para hacer una prueba pero este es el resultado de los siete gatos literalmente siete gatos que yo estudié entonces hay una total deshonestidad científica pero este estudio es constantemente utilizado para decir se ha demostrado en un estudio que y no se ha demostrado eso es lo que concluye una de las conclusiones de este de este estudio que estoy mencionando de la Heritage Foundation ¿no? y además en los estudios que dicen mira los que han transicionado tienen menos tendencia a suicidarse no han podido establecer una causalidad es decir que la transición efectivamente ha impedido que estas personas se suiciden porque piénsenlo ustedes ¿cómo demuestras que esto hizo que la persona no se suicide? la persona puede decirlo mira yo me hubiera suicidado pero no lo sabemos es una perfectamente una hipérbole me sentía muy mal me sentía muy deprimido es verdad las personas con disforia tienen una profunda depresión esa es la razón por la cual estas personas no pueden no pueden ser expuestas a mucha tensión y por eso es que tienen un nivel muy alto de suicidio ¿no? pero que dos cosas estén juntas es decir esta persona transicionó de sexo y ahora vive no se ha suicidado no demuestra o sea correlación que las dos cosas estén juntas no demuestra causalidad porque esto pasó esto otro no pasó ¿no? y dice en cambio que este diseños de investigación muy superiores han demostrado exactamente lo contrario que los bloqueadores de pubertad sin asistencia paterna en realidad terminan haciendo crecer el índice de suicidios en resumen algo nos debe quedar claro y es que para argumentar a favor de la transición sexual nosotros no podemos decir como pretenden muchos de los abogados de esta posición que existen pruebas psicológicas o científicas definitivas porque los indicios de lo que se ha investigado hasta ahora apuntan a lo contrario que tengas un buen día de la